¡Suscríbete al canal! ¿Puedo comprar cosas nuevas? Por cierto, antes de empezar me gustaría anunciaros Bueno, anunciaros tampoco, que sea una cosa increíble He puesto un canal de Discord llamado Enter the Gungeon O sea, un canal de texto en el que podéis entrar y dejarme consejitos Y compartir todo lo que queráis sobre Enter the Gungeon, ¿vale? Creo que podemos hacer un canal bastante grande Bastante interesante, sobre todo del que yo me pueda nutrir Y avanzar todo lo posible en el juego Después de cada episodio, pues me gustaría que entrarais y me contéis cosas por allí Me es más fácil leer el canal de Discord, ¿vale? Que los comentarios de YouTube Por muy loco que os parezca Porque los comentarios de YouTube a veces me olvido completamente de entrar O entro el día siguiente En cambio el Discord casi siempre estoy ahí Y estoy leyendo en tiempo real lo que vais poniendo, ¿vale? Así que nada, por si queréis entrar tenéis el Discord en la descripción Y el canal se llama Enter the Gungeon Así de sencillo, ¿vale? Hay un apartado que se llama series del canal o series activas o algo así Y está el de Enter the Gungeon, ¿vale? Rayo Flash Buzón Voy a comprar el Rayo Flash Y plomo caliente No sé, me he comprado dos cosas Rayo Flash Plomo caliente Mi puta idea que es cada cosa Pero así gastamos ya Los créditos que teníamos Que teníamos bastante A ver si soy capaz de matar algún boss sin que me toquen Fortaleza al señor del plomo Eh, no tengo armadura, ¿eh? El marino al menos empieza con una armadura, tío Está guay el disparo de esta arma, ¿no? Lo que no sé qué hace la activa de este personaje Se lía Eh, la pistola hace un daño de mierda O es cosa mía La pistola hace un daño de mierda, ¿no? Y la activa, ¿qué hace? Hostia, lo que tiene precisión cero, ¿eh? Eh, ujo Rifle Winchester Armas y demonios A ver ¿What? ¿Mata un tiro? ¿Está rota esta arma? Bueno Bueno Bueno, no voy a gastarla ahí Vale, me llevo esto con este ¿Esto qué es? Anillo del cartógrafo Treinta y pico monedas Vale, igual me lo llevo, ¿eh? Último para averiguar qué hace ¿Qué es esto? Un santuario de cristal Rezar ante la altar Oh, me he dado tres cosillas de estas que giran a tu alrededor Está guay Piedra de guón esta Oh, acabo de... Acabo de doyarle, ¿no? Bueno, tengo la impresión de que... La pistola es una mierda, coño Coño, coño, coño Porque hay como un enemigo invisible que me está disparando Había como un enemigo invisible disparándome, ¿no? Pues idea mía A ver, ¿qué es esto? Algunos pisos te suenan Ay, mierda No sé qué desbloqueé, perdón A veces revela el piso La arma es morra Es imposible cartografiar Pero no siempre ha sido así Se dice que en sus ventudes El gran cartógrafo Woband Creó cuatro grandes mapas Uno por cada piso de la arma es morra Mientras trabajaba en el quinto y último mapa Los muros empezaron a cambiar de forma extraña Hoy día siguen haciéndolo Enter the Gaia Tiene un poquito la precisión en el culo, ¿no? Este personaje Hostia, ¿y esto? ¿Y este cofre negro? Imán de recarga Norte armagnético ¿Qué es eso, chicos? Las moléculas de esta piedra poco común Están alineadas de forma natural De modo que todas sus balas miran en la misma dirección Vale, ¿y cómo cambio de activo? Disparar, botellar, interactuar, subir, bajar, izquierda, mirar, no sé qué Usar objeto, fogueo, arma siguiente, objeto siguiente Left shift, vale Imán de recarga Gente, tengo que buscarlo en Google, ¿eh? O sea Imán De recarga Enter the Gaia Items Objetos Lista de objetos Ah, que no funciona La wiki en español Estupendo Reload ¿Cómo lo busco? Ah, Reload Stone Tier S What the fuck Reduce a la mitad de los tiempos de recarga Cuando está activo El jugador absorbe las balas de los enemigos Y gana munición ¡Dios! Eso es topé, ¿no? Lo único que todavía no entiendo del juego Es Los tiempos de recarga ¿Sabéis los tiempos de recarga de las armas? De las armas De los activos, perdón Recargo súper rápido, ¿no? Enter the Gaia Pero, ¿cuánto durará activo? Esa es otra pregunta Eso tiene candado, ¿no? Voy a romperlo Me sube el nabo Ah, es una trampa Mira que tengo problemas en el Aiza con las bombas Pues aquí con las llaves, ¿eh? Mira, hablando de llave Buenas heridas Vale, quiero probar el activo, ¿eh? Otra vez este bobo ¡Qué pesado! ¿Solo sale este voz aquí, o qué? ¿Cómo he quitado la animación? Gente, ¿cómo se cancela la animación? O sea, ¿esto cómo se cancela? Vale ¡Línpea, limpia, 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 limpia! Qué guapo Dura bastante Hostia, dura un montón Ah, mira, ahí está la barrita abajo De lo que tarda en cargarse Ole, chaval Qué guapada de arde De objeto Mira, aquí está lo que os dije Por matarle sin que te toque Te dan esto, esto te da un corazoncito ¿Y esto qué es? Primera recámara Eh, ha hecho combo, ¿no? Ha hecho combo con algo Joder, macho, pero avísame De que he desbloqueado algo, joder Potente Potente, pero se rompe al recibir daño Normalmente un arma hecha de vidrio Se rompería al instante Pero las energías de la almazmorra Han reforzado este desaconsejable dispositivo Casi hasta el punto de resultar utilizable Guau Puede haber un tesoro aquí Sí Guau Espectacular Vale, buen piso Dios, el objeto activable Este es muy bueno, ¿no? Mira, me ha revelado el mapa Qué guapo Aquí hay otra estatua Loco Lo que tanquean estos, ¿no? Hace combo con los cristalitos estos El arma esta Vamos a probarla Bueno Contra un tonto de estos Tampoco es que Se note mucho, ¿no? Lo que me hace falta Es un poquito de munición Vale Bien doyado, ¿no? Uf Dios, no me han quitado los cristales Pero te los Te los pueden quitar Los cristales Un tentorio de cristal Hostias Defensa efímera Vaya tela Armadura de cristal Me han dado ¿Qué es eso? No, no me han dado ninguna armadura No, no tengo nada de eso ¿Por qué es esto? Reduce las presiones en las tiendas Ah, ¿y esto? Aumenta la capacidad de objetos activos Y las cifras máximas de munición Hostia, este personaje está guapo Bloquear proyectiles Pero se rompe Si su portador es un herido Un regalo de la dama del panel Los armas morristas Que rezan a esta absurda diosa Reciben su bendición En forma de tres piedras De cun de cristal Y esto se beneficia de todos Cuanto más tengo Más potente es Funciona así, gente No lo he usado bien Tendría que haberlo usado mejor Para absorber más munición ¿Verdad? No vale la pena abrir Un cofre gris, ¿no? Un cofre marrón De mierda Basura Santuario, aquí no tengo nada que hacer Necesito munición, tío Y es que además Recargo más rápido Con el objeto activo este Es una puta pasada de objeto Ya entiendo por qué rango ese Es que me da un poquito de pena Gastar el cañón de cristal ese Está demasiado OP, tío Ha muerto uno Un poco más Uh, escudito Eh, láser Rayo flash Eh, tiene pinta de OP, ¿no? Cuidado No sé cuánto daño hace No parece que mucho Tiene una precisión de mierda, eh Bueno, creo que más que el arma normal Sí que hace Vale ¡Coño! Vale Vale, tío Tiene que dar tiempo Comprar algo guapo ¿Esto qué coño es, chicos? No es cara de gas Excelente elección Esto supongo que no va a afectar el veneno, ¿no? Evita el tener por veneno Vale Un artículo de equipamiento útil Aunque terrífico Son talla única Me debería comprar una llave No me gusta mucho el rayo este, eh Pero bueno, supongo que es mejor que esta arma Ah, ah ¿Dónde está? No me da juego, ¿sabes? Le meto un bambún chacho Voy a tomar por culo El enemigo más raro, coño Lo de recargar el doble de rápido Me parece la hostia, eh Uy, armadura Qué rico Vale Me habéis dicho que primero dispare Por si es un mimo, ¿no? ¿Qué es esto? Favor de la fortuna Úsalo para tener suerte A ver Me ha quitado el otro, eh Las balas enemigas se desvían Un dispositivo experimental No sé qué Vale, pero puedo Así mejor, ¿no? Vale Creo que es muy buen objeto Como para dejarlo ahí Vale No me gusta mucho el rayo Es cierto que es un poco mejor Que la pistola Pero El ojo maligno Observalador Eh, perdón Y eso como cojones Se esquiva Perfecto Toda la vida afuera Y se me ha roto Vale, perfecto Ah, muy bien Es que no me conozco el boss Gente, lo siento Ay, mira que fácil No es muy difícil No es muy difícil el boss No es muy difícil el boss Pero si malísimo Me acaban de meter una paliza Botella de corazón Vida líquida A ver Este util dispositivo de transporte Añade un contenedor de corazón También se abre para ambos lados Para facilitar su limpieza Me acaban de meter tremenda paliza Y he perdido esto Tío Lo que Le ha quitado un huevo O sea En cuanto le he pegado Con el cañón de cristal Le he hecho No sé Un cuarto de vida Pero luego No tenía ni puta idea De cómo era el boss Yo por ahora me conformo Con pasar de este nivel Que nunca ha pasado aquí Un poquito de munición Me vendría bien, ¿no? Ah Vale No es mala Pero es que tiene Una desviación tan horrible Vale ¿Qué es esto? Escudo de la doncella Bigote Bigote Ah Me tengo que llevar esto, tío 36 La madre que te parió Qué difícil es conseguir munición En este juego, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Un sofá? Ah, no Es una armadura Es una caja de munición Ah, mierda Está claro que en este juego Es súper importante Mantener la distancia Parece que es lo más básico Loco Oye, ¿qué es esta fumada De habitación? Joder Y me dan un foco Como diciendo Úsalos Gilipollas No quería ganar munición Era con esta arma Soy tonto El arma El arma se carga Haciendo daño A los enemigos Vale Eso está bien saberlo Pero otra vez Tengo problema de armas, tío Quita 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 Eh, otra estatua ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Un santuario Un santuario O un orgulloso Ángel bala Ahora caído Ofrecer un sacrificio De sangre Mala fuerte Me ha quitado el corazón ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué se supone que me ha dado? No me ha dado nada No me ha dado nada ¿Verdad? No No me ha dado nada No me ha dado nada, tío Me he perdido un corazón de gratis Puta mierda, loco Vale Aún queda cosas por hacer Me quedan cinco balas No me han dado ni un solo de estos de munición Buenas, Heria Buenas, Heria Un momento Un segundito, chicos Eliminar La que me ha quedado Llegar un mensaje de texto Tengo un poquito de prisa Porque tengo la segunda dosis de la vacuna Ahora la una Y son las doce Me gusta Me gusta esta arma Al menos me da cierta sensación de progresión de daño ¿Sabes? Ah, otra vez esto No tengo ni puta idea de cómo se hace eso A ver, ¿qué es esto? El come armas no quiere esa arma Esta tampoco ¿Esta? Hay dos huecos vacíos en el come armas No tengo suficientes armas Tendría que darle el Winchester, ¿no? Me apoya, te voy a dar el Winchester ¿Qué es esto? Disparo venenoso Estas balas irradiadas Tienen una probabilidad de envenenar Todos los blancos a los que alcancen ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, ¿no? Tiene pinta de ser poderoso esto Me gustaría poder salir de aquí Ahora, gracias Está de puta madre esto, ¿eh? Me voy a ir al pozo, chaval ¡Qué buenas las balas de veneno! ¡Hostia! Un cofre azul y no tengo llave ¿Cofre azul es mejor que verde? No lo sé ¡Soltar! A ver ¡Ah! ¡Puedes soltar objetos! No tenía ni idea El tanque Este es el que me mató ayer ¿Ayer o antes de ayer? No me acuerdo Cabrón El tan coloso este Escúchame Escúchame Este objeto es la polla ¿Eso me ha dado? Mira, como puede ser que muera Voy a ir con el rifle ¿Vale? Tío, pero que me falta daño Para matar a los bosses Joder Hostias Tío, pero es que me falta daño Por todos los lados Vale Me falta mucho daño Me cuesta muchísimo Ganar a los bosses Un arma nueva Escopeta del vacío Para espacios cerrados No sé si es buena La verdad No tengo ni idea Pero eso Me cuesta muchísimo Matar a los bosses Ondonada Recámara 4 Coño Eh, eh, eh Se han levantado Los zombies esos Eh, eh, ¿por qué se levantan? No entiendo Ah, ya está Coño Hay que romperlos también Es increíble Lo malo que soy En esta clase De juegos Ah, que se levantan Más zombies Loco Pero esto es una fumada, ¿no? ¿Qué les pasa? Está como buffado, ¿no? Me persigue algo Hostias Ah Qué bad Muy difícil, ¿eh? Estos son muy difícil Tenía muy buenos objetos, ¿eh? Lo de la bala de veneno Me gustó bastante Pero qué difícil, loco Bueno, menos he llegado al nivel 4 Cosa que no había llegado antes La convicta Tengo uno de créditos ¿Puedo comprarme cositas? Me voy a comprar el buzón Y... Fiambrera Eh, guardapelo Vale, ya está Me compro cositas A ver ¿Qué me he comprado? El buzón Un arma, ¿no? Guardapelo de corazón Eh, tengo un cóctel molotov ¿Esto qué hace? Una foto de la convicta Trajo consigo Ah, que la convicta Trajo consigo La mazmorra No sé qué es Tengo dos armas Bueno, lo dejamos por aquí, chicos Recordad Hay un canal en Discord Llamado en Terdecanjan Podéis entrar y darme consejitos Que me hacen falta Eh, nos vemos en el siguiente episodio Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.